Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rafael Cid, director general de la Agencia de Publicidad Fusión Creativa. Estaré compartiendo para ti en esta y en otras cápsulas información referente a publicidad mercadotecnia y diseño. El día de hoy les comparto la importancia de crear o desarrollar un nombre para una nueva empresa. El naming, como se le conoce en términos de mercadotecnia, es la importancia en poder definir un nombre correcto que sea permeable y que conecte con tu posible consumidor. Y son tres puntos muy específicos. El primero, debe ser un nombre corto para que podamos generar en la mente del consumidor una recordación del mismo. Número dos, procura que ese nombre no tenga propiamente nada que ver con el giro de tu producto o de tu servicio. ¿Qué significa esto? Que si tu servicio a lo mejor es una lavandería, procura que no sea lava algo. Procura que sean nombres totalmente distintos. ¿Por qué? Para poder generar relevancia y recordación en este consumidor al cual quieres llegar. Y tres, recuerda que los nombres son importantes que primero se haga una búsqueda fonética ante el INPI, Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual. Esto con la finalidad de que puedas regularizar, inscribir y que tú seas el dueño legal de dicho nombre. Más menos en promedio, este costo te va a oscilar entre 3 mil 500 pesos si lo haces directamente en Secretaría de Economía. Y de ahí con estos tres pasos, un nombre corto, un nombre que no tenga que ver propiamente con tu giro y que también tengas la cultura de registrarlo con esta búsqueda fonética. Con esto te garantizo sin duda que vas a tener un mejor alcance, una mejor relevancia en este mercado en el cual las marcas son y están en una constante búsqueda para poder persuadir a nuevos y posibles clientes. De ahí la importancia de que el nombre que decidas para tu nueva empresa esté alineada con estos tres puntos, garantizando así el éxito de tu emprendimiento sin duda. Te dejo y nos vemos en la siguiente cápsula. Rafael Cid de Fusión Creativa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!